Lo que hace falta es criar puestos de trabajo ahí, en la línea. Cuando haya ahí para la gente de la línea trabajar, verá como la gente ahí no pecaría. Porque es pecar por un trabajo. Señores, si aquí lo tenemos, ¿por qué tenemos que ir ahí? Que salga aquí la fábrica y que hagan aquí algo por este pueblo. Que este pueblo está comido de mierda. Las brates, los servicios, el agua, el cartelillado. Aquí nadie se gasta un duro. Todo el dinero se gasta ahí. Todo ahí. Cuanto seamos procurando primero aquí, aquí. Y darle el trabajo a nuestros hijos y a nuestros nietos y el futuro. Pero aquí nadie se preocupa de la línea. Todo lo que se preocupa ahí es hibristar, hibristar, hibristar. Nos tienen discriminados. Nos tienen por estúpidos, nos tienen por ignorantes. Yo los otros días entré ahí y me echaron una multa de una bicicleta. Hombre, por favor. Por lo menos en eso sí están de acuerdo, en eso sí. Y te llega a la casa la multa. Hombre, eso es una poca vergüenza. Y pegarle ahí a los policías, escupirle a los policías. ¿Dónde estamos? ¿En qué país vivimos? Este es el tercer mundista. Este es el pueblo más discriminado que tiene toda España. Señores, y yo soy de la línea. Pero verdaderamente me da pena. Puesto de trabajo aquí. Es lo que hace falta. Yo chaco a la iglesia de Gibraltar. Y esto es todo. Lo que tengo que decir. Ahora ya ellos, mira lo que pasó ayer. A los policías. Los tropearon, todo eso. ¿Y quién pone orden? Miren ustedes los camiones. Coge los camiones que pasan y pararlos. A esos camiones que pasan con piedra y cemento. Que Gibraltar se está haciendo con tierra española. ¿Qué?